Salmo 32. Oh, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le atribuye iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, por mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Por esto, todo fiel a ti orará, en tiempo de angustia, en verdad, en la inundación de muchas aguas. No llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Instruiréte y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, cuyo arreo se incluye brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia le rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos. Justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón.